No lo... ¿Qué? Si estás en peligro de extinción, no te puedes poner tus moños ¡Ey! ¡Que vengan con nosotros! ¿Cómo ves? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No inventes Ok, ¿qué sugieres que hagamos con él? Pues pa' mí que deberíamos hacerle la vasectomía con su propia... ¡Pipio! ¡No! ¡Amigo! ¡Agua! ¡Pretame! Si te atreves, eso se puede arreglar ¡Ponte y muere! ¡Cuidado! No pensarías que le temes al agua Así que te callas y pon la atención ¡Burro! ¡Más mal! ¡Oh! 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 ¡Ay, por favor! ¡Mira la atención! ¡Ya me limitaste la títeras! ¡No! ¡Qué hice! ¡Hasta la vista! ¡Ahí te metí! ¡Puede, puede, puede! ¡No olvides suscribirte! ¡Si lo haces, te daré un cabello! ¡Eso es Ogre! ¡Gracias! ¡Gracias!